Salamu Bicel Music presentan Sábado 17 de Noviembre Famous Ambit Festival En N-Stage tendremos a los DJs Alex Blon y Chris Daniel Una noche de música y famosos Como invitados especiales de mujeres y hombres y viceversa Juanjo Martín Sergio Clark Y David Marco También tendremos espectáculos Visuales Entrada con copa 10 euros Autobuses toda la noche desde Plaza España Apertura de puertas a las 12 de la noche Salamu Cuenca Polígono Cuber Carretera Valencia Cuenca Carretera Valencia C Toma Carretera Valencia ين Gracias por ver el video.